Vladimir Paula Noticias ¿Cómo es tu nombre? Mercedes Sánchez Mercedes, ¿cuál es tu situación? ¿Qué es lo que está pasando con el niño? Pues yo vine aquí respecto a las circunstancias por las que estoy pasando agresiones físicas por el papá ¿Por cuáles agresiones físicas? Por cuáles, yo allá en la fiscalía y por parte de la afección del niño porque no me quiere responder con la mensualidad del niño pues agredió, asedió, perdón, a agresiones físicas ¿Cómo así? ¿Te golpea a él? Anteriormente, en tiempos atrás, sí cuando estábamos juntos entonces ya vienen ya otros niveles de agresiones como verbales situaciones más de gravedad ¿Cuál es el pacto? ¿Cuánto te tiene que entregar él? Él le pusieron de personalidad 2.500 ¿No te lo quiere dar? No, no quiere dar entonces la mamá la fue a la audiencia entonces la juez dijo como que ella no tenía que estar ahí porque ella no tiene que estar entonces yo le dije si ella no tiene que estar aquí respecto a eso porque por lo menos ella que responda por parte de la mensualidad si ella anda huyendo huyendo, perdón porque no me quiere cumplir con la mensualidad del niño el niño tiene parálisis cerebral infantil y tiene epilepsia o sea, dos problemas juntos con la cual se me complica mucho porque no puedo tener un trabajo fijo para poderlo mantener a él también ¿Cuáles son esos gastos que tú tienes? Este niño se le da terapia, usa dos tipos de medicamentos pero ahí hay un estudio donde indica que él tiene su diagnóstico especial entonces son muchas cosas como su alimentación también entonces vivo con una tía que no es fácil convivir con una persona que tampoco tenga la posibilidad de tener un trabajo estable por su situación de salud Entonces dime algo ¿Tú temes que te pueda ocurrir algo? Sinceramente sí porque el niño no tiene esperanza de nadie la mamá me tiene a mí para todo Él es fiel padre del niño, es agresivo, es muy agresivo Sí Bueno, entonces Entonces Perdón Sí, sí Entonces por esa circunstancia acudí a la fiscalía porque la fiscalía siempre me dice no, que tiene que esperar que la juez esté o que le tomen otra sentencia porque no vino ese número de cosas ¿Qué edad tiene el niño? Tiene siete años y ocho meses ¿Cualquier persona que pueda colaborar contigo y tu causa ¿Dónde puede comunicarse? ¿Dónde puede llamarte? Al teléfono 809-396-5439 ¿De dónde tú eres? De las Guasuma de Villatapia Bueno, ¿tu nombre es? Mercedes Mercedes Sánchez Vladimir Paula Noticias